Hola, yo soy Julián de McPyJ, estamos aquí en Radio U con el nuevo programa Locomotora. Es un espacio de programación musical de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde, en donde diferentes artistas de la escena musical nacional vienen y dan sus sugerencias y programan de acuerdo a sus géneros y sus bandas respectivas. Yo soy Felipe de McPyJ también y nosotros vamos a estar programando los lunes todo lo que es rock, blues, inclusive metal, todas las ramas del género y lo que incumbe a nosotros y a nuestras influencias, yo creo. Entonces, acompáñenos en La Locomotora de lunes a viernes de 12 a 2 en Radio U. Muchas gracias. Hola, soy Ernesto Rivera. Quisiera invitarlos a compartir las informaciones que preparamos esta semana para ustedes. Para la edición de este 3 de junio preparamos un informe especial sobre el medio ambiente. Se trata de una edición monográfica sobre los cuatro elementos constitutivos del planeta, agua, aire, tierra y fuego. No se la pueden perder. Gracias por leernos esta semana y aprovecho para invitarlos a que visiten nuestro nuevo sitio web www.semanariouniversidad.ac.cr Hasta la próxima semana.